Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro, tecnología para grandes resultados Bayer, si es Bayer, es bueno Importador AgroTrac, repuestos para máquinas agrícolas Greenfield, agricultura natural Biogénesis Bago, la evolución de la salud animal Akexplore Internacional SRL Coquiagro, potenciando tus cultivos Grupo Veneta, servicios industriales Montana, nutrición de cultivos Centro Centro Muy buenos días amigos televidentes, bienvenido a Santa Cruz Agropecuario El programa con verdadera transferencia de tecnología, el único premiado con los premios Visa en el 2016 Nosotros realmente muy contentos porque todo el equipo de producción ha trabajado especialmente para llevarle a usted toda la información de campo Póngase cómodo, arrancamos La Exposoya realmente deslumbró con tecnología y uno de los stands más visitados fue el stand de Nivol con su producto John Deere, realmente deslumbró a todos sus visitantes Especial Exposoya 2017 Especial Exposoya 2017 Una feria más, una esposoya más, donde John Deere con Nivol presente aquí y siempre lanzando alguna novedad en cada feria Ahora cabe destacar una máquina estrella que es la S680 con un cabezal de 45 pies draper, el más grande del mercado Podríamos decir que es la estrella de la feria, es la estrella que va a estar luciéndose en los campos de agricultura de Bolivia Esta es una cosechadora con última tecnología Bueno, si empezamos por adelante directamente vemos que la plataforma de 45 pies es un sistema draper Lo cual ya dejamos el sistema sin fin atrás Lo cual esto permite tener una mayor alimentación de una manera mucho más homogénea Lo cual permite a la cosechadora tener una trilla espectacular y que no tenga pérdidas Y que sea con una limpieza del grano que es lo que realmente la agricultora está buscando Hay ciertos granos que todavía no salen de la espiga, por lo tanto vuelven a ingresar al rotor En este caso no, no hacemos funcionar nuevamente el rotor con ese material Si no va directamente a una caja donde es la retrilla Lo cual va a permitir sacar y aprovechar al 100% la calidad del grano Nosotros somos la única empresa que cuenta con el sistema AMS que es de Yondir No es un tercerizado, es de Yondir, lo cual permite al agricultor ahora mapear todos sus campos Ver realmente el rendimiento que tiene cada lote de su campo Y con ello hacer un análisis de decisión y ver realmente en qué parte de su campo está precisando alguna mejora Ya sea en insecticidas o abonos o cualquier cosa para que lo pueda tomar una mejor retrilla Esta cosechadora puede estar alrededor de 120 hasta 130 hectáreas por el cabezal de 45 pies Y por la capacidad de motor que tiene, estamos hablando de una máquina que tiene 540 HP Nosotros sabemos que la campaña en la cosecha no descansa Por lo tanto nosotros acompañamos también en sus inquietudes del agricultor para darle tranquilidad Pero también comentarles a todos nuestros agricultores, bueno, que ya bien saben Yondir tiene todo el círculo, encierra todo el círculo de la agricultura Empezamos con la cosechadora, tenemos también la fumigadora, la siembra Entonces cerramos un ciclo directamente donde el agricultor puede encontrar todos sus implementos O lo que necesita en una sola casa Los invitamos a todos los que no pudieron estar presentes ahora en esta esposoia 2017 Que se acerca a nuestra oficina central que es en el kilómetro 10 al norte O a nuestras distintas sucursales que ya tenemos en el ancho y largo del país Como en Santa Cruz, estamos próximamente a aperturar nuestra sucursal en Montero También tenemos en Yapacaní, tenemos en el norte en San Pedro, en el este en San Julián También estamos muy prontos a abrir en Trinidad Y bueno, ya contamos también con instalaciones en Tarija, en Cochabamba y en La Paz Nosotros siempre estamos buscando apoyar a nuestros distribuidores Para que se capaciten, para que tengan la calidad John Deere No solamente en nuestros productos, pero también en todo lo que dice respecto a capacitación Y Nibol es realmente un gran parcero de John Deere Un parcero que está muchos años con nosotros Y nosotros como John Deere depositamos toda nuestra satisfacción En este distribuidor que realmente lleva el compromiso de la marca John Deere A todos los clientes de Bolivia Estamos aquí ofreciendo la mejor cosechadora que tenemos Las S680 acá en este país Realmente lo que hay de más moderno Lo que hay de más tecnológico en cosecha Nibol está brindando a los clientes con la S680 Tiene financiación directa Lo que acaba por facilitar la vida del productor Sabemos que para comprar una máquina grande así Tiene que poner muchísima plata Y obviamente no es solo una máquina Hay los costos de producción Hay todo un sumado de costos que realmente están ahí en el día a día del productor Por eso que John Deere con Nibol Realmente tiene una parcería muy muy buena Distinta yo diría para el mercado boliviano En todo lo que dice respecto también a financiación Tiene que poner muchísima plata La empresa Greenfield recibió dos grandes visitantes, expertos que llegaron desde Chile y Perú para mostrar diferentes líneas de nutrición y de biopesticidas. Realmente Greenfield se sacó nota alta en el Pozoia. Especial Expozoia 2017 Queridos amigos, aquí en Greenfield, una nueva versión de la Expozoia con Mike Calderón. Y sí, bueno, esta feria de la Expozoia es una feria muy atractiva, tanto para los productores como para las empresas agrícolas que somos nosotros. En esta oportunidad tenemos a dos técnicos de afuera que traemos. Uno es José Lorrea, que ya lo pudiste entrevistar, lo conociste a José. José está a cargo de todo Sudamérica en lo que es el desarrollo de los biopesticidas. Y también está Ignacio, que es el encargado de Sudamérica de la parte nutricional de Atlántica Agrícola. Los biopesticidas, si bien es cierto, se empezaron a desarrollar hace muchos años, pero los productores, siempre productores y también profesionales, lo digo, tenemos en mente que un químico controla mejor que un biopesticida, y lo cual no es así. Un biopesticida va a funcionar igual o mejor que un químico, y el gran beneficio y ventaja que tiene es que un químico tiene uno o tres ingredientes activos. En un biopesticida tienes más de 700 ingredientes activos. ¿Y cómo haya resistencia? No, o sea, tendría que pasar millones de años para que pueda lograr una resistencia, ¿no? Entonces un biopesticida tú lo puedes aplicar en la mañana, ponte en una fresa, una frutilla que se come aquí, y al medio ya está cosechando y comiéndola. Pero lo cual no puedes hacer con un químico, ¿verdad? Entonces te causa mucho problema. Hoy en día sabemos que en la zona de los valles se aplica mucho químico, y hay mucha hortaliza que viene de allá hacia Santa Cruz, que nos abastece, pero viene infestada de agroquímicos. El problema no lo vamos a ver hoy día, el problema lo vamos a ver de acá a unos años, ¿no? Cuando tengamos problemas de salud, problemas de malformaciones en los niños recién nacidos y todo eso. Entonces nosotros venimos trabajando con eso, nos interesa trabajar con eso, ¿para qué? Para que también el ser humano tenga un alimento más sano, no más limpio. No son productos caros, también hay otro mito, ese otro mito que si un biopesticida es carísimo, que vale el doble que un químico, no es así. Es más elevado el precio, sí, pero funciona mejor y tienes de lejos muchos beneficios, ¿no? Nosotros tampoco no les vamos a meter la idea de que solo trabajen con biopesticidas, eso también es imposible. Tienen que alternar, o sea, es químico o biopesticida, químico o biopesticida. Es la mejor solución que van a encontrar en el manejo del cultivo, ¿no? Los invitamos a que nos conozcan. La oficina está en la avenida Banser, esquina Octavo Anillo, en la oficina 105. Ahí van a poder ver toda la línea, toda la gama de nutrición que tenemos. Aclararles que nosotros solamente comercializamos nutrientes, nada más, y ahora los biopesticidas. No tenemos otros químicos o herbicidas porque estamos convencidos que una planta bien nutrida va a ser más resistente a plagas y enfermedades. Nos encontramos con José Osriaga, gerente de línea para bioplagicidas Perú y Sudamérica. Hablar hoy en día de bioplagicidas realmente es un tema novedoso. Novedoso en el sentido de que son los productos que se van a usar de acá en el futuro, en 5, 10, 15 años más. Particularmente tengo la labor de desarrollar esta línea de productos para el mercado de Perú y toda Sudamérica. Esta es una línea de extractos vegetales que son de la empresa Atlántica, que es una empresa española, hoy en día presente en casi 70 países del mundo y 38 años en el mercado. En el tema de bioplagicidas ya venimos trabajando desde hace 10 años. Nuestro departamento de investigación y desarrollo comenzaron a buscar alternativas al uso de químicos. Estos productos que se usan por dos razones, por su eficiencia, porque no tienen nada que envidiarle a un insecticida, un plaguicida químico. Y lo segundo es porque no te dejan residuos, cero residuos. Eso quiere decir que un producto lo puedes aplicar hoy día y en la tarde podrías estar cosechando, por así exagerar. Ya estamos trabajando acá en Bolivia de la mano con Greenfield, que es nuestro distribuidor acá en el mercado boliviano. Yo los invito realmente a usar estos productos, úsenlos, conózcanlos y vean realmente que es una herramienta de control, una herramienta eficiente. Amigos, aquí en Greenfield encontramos a Ignacio Sepulveda, una persona que ya no necesita presentación en Bolivia. La idea siempre de Atlántica es avanzar, digamos, junto a sus distribuidores. Y en esa idea, muchas veces de parte de Greenfield, digamos, viene siempre la inquietud de estar presente en cada una también de estas actividades, en cada una de estas ferias. Y estar junto con los agricultores, un poco comentándoles cuáles son los nuevos desarrollos en los cuales estamos trabajando y en los cuales está trabajando Greenfield. Y un poco mostrándoles resultados de los productos que ellos están trabajando. Y de alguna manera también recoger información, recoger información de lo que es la experiencia de los propios agricultores, para poder ir generando nuevas innovaciones. Cuando uno habla de nutrición, tiene que hablar de requerimientos. Tiene que saber cuáles son los requerimientos de las plantas, de las distintas especies, de las distintas variedades en cada momento. Y para eso se necesita gente en terreno y gente que sabe de los cultivos. Y eso es el caso de, en este caso, Greenfield. Invito a conocer, acá hay productos probados, productos de calidad, productos que dan seguridad en lo que nosotros estamos haciendo. Que no tenemos, no vamos a tener problemas de compatibilidad en el uso en los estanques, que no vamos a tener problemas de fitotoxicidad y que va a tener resultados comprobados. Y resultados al bolsillo, porque eso es lo que importa. La empresa CEMEXA realmente convoca a participantes y visitantes de los diferentes eventos cuando tiene parcelas con desarrollo de investigación. Veamos la sorpresa que nos dieron en el Pozoia. Especial Expozoia 2017 Ingeniero, bueno, como siempre, CEMEXA innovando, ahora recibiendo a todos los productores y dándole a conocer las nuevas tecnologías que maneja. Sí, estamos muy contentos acá en Expozoia. Bueno, en tema de Expozoia, que es nuestro fuerte, nosotros estamos trabajando hace muchos años ya con SX Gravite en una variedad que ha tenido mucho éxito, particularmente en este verano pasado. Que es un verano donde ha expresado ciertos periodos de seca, donde nuestra variedad ha estado mucho mejor que otras variedades competidoras. Una variedad muy tolerante al tema de estrés hídrico. Por lo cual estamos contentos, hemos tenido muy buena información de los agricultores en diferentes zonas. Continuamos con la exposición de esa variedad. Traemos novedades este año de que estamos lanzando la variedad SX Terra. Es una variedad que viene descendiente de la variedad SX Verónica. Una variedad muy recordada para los agricultores, por ser una variedad muy adaptada para la zona norte en particular. Así que esa es la novedad de este año. Después continuamos, vamos a seguir con nuevos lanzamientos ya en el futuro, en el invierno y luego para el verano próximo. Y en tema de otros cultivos, estamos con sorgo. Sorgo de la línea Dupont Pioneer. Nuevos materiales que estamos lanzando. Estamos ahora con tres nuevos materiales. En tema de girasol, estamos con un material nuevo también en carpeta. Nosotros hacemos una investigación local. Una investigación direccionada a las condiciones particulares que tenemos en esta región. Que son condiciones diversas y que requieren hacer un esfuerzo específico de investigación. Nosotros para lanzar una variedad de soya tardamos siete años del primer cruzamiento hasta el lanzamiento comercial. Y en carpeta, después de estos lanzamientos que mencionaba, tanto en soro como en girasol. Tenemos una carpeta importante de materiales que ya están en evaluación, que vamos a ir lanzando futuramente. Perfecto, ingeniero. Bueno, la invitación para todos los productores que no pudieron asistir aquí a la esposoya. Que vayan ahí a CEMEXA, que averigüen con sus técnicos todas las variedades que ustedes tienen. Y cuál es la que mejor se puede desarrollar y puede, bueno, sembrarse en la zona donde se encuentren. Correcto. Tenemos un equipo técnico que está en todas las zonas agrícolas. Tenemos centros de distribución. Compartimos con MyInter los centros de asistencia técnico en diferentes regiones, en la zona norte, en Piraí, en Las Conchas. También tenemos en la oficina central permanentemente técnicos en los cuales pueden apoyarse para poder tener información más direccionada a las realidades específicas de cada cliente. Así que los invitamos cordialmente a pasar a contactarse con nuestros oficiales de negocio y consultar lo que ustedes necesiten para poder apoyarlos. Nos vamos al primer corte comercial, como siempre agradeciendo a toda la red de canales de televisión y radio emisoras que redifunden Santa Cruz Agropecuario, tanto el programa de televisión como el programa de radio en todas las provincias de nuestro departamento, tanto en parte del Beni, parte de Sucre y también parte de Tarija. Nosotros muy contentos con todos estos propietarios de canales de televisión y radio emisoras porque hacen posible de que toda la tecnología que se genera desde los campos con empresas líderes en nuestro medio llegue hasta las provincias con toda esa información para que pueda ser utilizada también en los diferentes chacos de nuestro departamento. Muchas gracias a los propietarios de la red de canales de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Atlántica Agrícola, referente en el desarrollo e investigación de nuevos productos para la agricultura en un amplio espectro de cultivos. En los últimos 10 años, Atlántica Agrícola ha continuado su expansión de forma global, teniendo actualmente una presencia en más de 60 países distribuidos a lo largo y ancho del globo. Toda la tecnología de Atlántica a disposición de los productores bolivianos. Contamos con productos de calidad desde el tratamiento de semillas hasta la cosecha, además de una red de distribuidores y técnicos que aportan experiencias y conocimientos. En Bolivia, Atlántica Agrícola es Greenfield. Hay una mejor manera de producir soya más saludable. Con Nutri-Pack Soya, las plantas tienen mayor cantidad de macro y micronutrientes, más ácido giberelico aumentando el crecimiento. Aplicando Nutri-Pack Premium en tratamiento de semillas, promueve el equilibrio nutricional y hormonal, favoreciendo la uniformidad en la germinación. Nutri-Pack Soya, mejora el enraizamiento, aumenta el crecimiento y reduce el estrés de la planta. Aplicando ambos productos, se obtienen mayores y mejores resultados. Nutri-Pack Soya es de Agexplores. Nutri-Pack Soya es de Agexplores. El futuro de los fungicidas para Soya comenzó ahora. Cripton, una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya. Si es Bayer, es bueno. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario La empresa Agrocentro desarrolló lanzamientos de sorgo, granífero, agrocentro, siempre con sus novedades de cal. Diego, como siempre, Agrocentro apoyando importantes eventos y no podíamos faltar a la Espozoia. Coméntenos, bueno, todo lo que está ocurriendo en la Espozoia con Agrocentro y todo lo que están demostrando, principalmente en parcelas a los productores. Este es un evento muy importante en el cual se presentan lanzamientos y se muestran tecnologías actuales a nivel de campo. Y bueno, tenemos este espacio de esparcimiento donde podemos entrar en contacto con los productores y con ustedes, los amigos de la prensa. Agrocentro, año a año, viene innovando. Este año estamos con una novedad. Hemos lanzado un nuevo material de sorgo, el DECA 6-7. Es un material que viene a aportar dentro de nuestro portafolio y a diversificar porque viene a aportar rendimiento y sanidad. Nosotros hemos podido apreciar en parcelas todo lo que ustedes demuestran desde tratamiento de semillas, trabajan con soya y por supuesto, ¿no? Están los materiales de sorgo y de girasol que, bueno, son como la cara de Agrocentro, podemos decir, todos los productores interesados en los materiales y en las variedades que ustedes lanzan constantemente, ¿no? Es así, Ana María. La verdad es que año a año venimos trabajando. Trabajamos en todos los cultivos. Recientemente hemos sellado una nueva alianza con Singenta. Anteriormente solo distribuíamos los híbridos de girasol. Hoy estamos ampliando la línea y lo podemos ver en el campo. Estamos con un tratamiento de semilla completo en lo que es soya. Estamos con la línea de fungicidas para soya también, insecticidas para los cultivos de maíz y sorgo. Y, como siempre, mostrando los materiales de punta en los tres cultivos que es sorgo, girasol y maíz, ¿no? Que son las líneas que nos han caracterizado y que seguimos trabajando en eso. Y además tienen un personal técnico bastante capacitado. Ellos muy predispuestos a demostrar a las personas qué se aplicó, cómo se aplicó, las cantidades y recomendando también porque cada zona tiene una diferencia, ¿no? Así es. Tenemos personas con mucho criterio técnico localizadas en las principales zonas productivas de Santa Cruz que están prestos a hacer seguimiento y las recomendaciones adecuadas para cada cultivo y en cada solución. Estamos finalizando verano. Ustedes ya deben tener resultados preliminares. Y, bueno, vamos a iniciar la campaña de invierno. Ya deben estar preparando ya todo lo que va a ser la campaña. Y, bueno, ya se vienen también nuevas charlas y nuevas capacitaciones para productores, ¿no? En el este, definitivamente, como lo mencionas, el este tiene una particularidad. El verano prácticamente se está cosechando y se está sembrando. O sea que ya las perspectivas del invierno están tiradas también. Venimos con todos los paquetes tecnológicos para arrancar con un buen invierno. Estamos cerrando una campaña de verano que la podemos poner en el balance como exitosa y con mucho optimismo porque la verdad es que si no hay optimismo no hay agricultura, ¿no es cierto? Bueno, Diego, la invitación para los productores que se acerquen a Agrocentro, consulten a los técnicos y puedan sembrar los materiales que ustedes tienen. Y no solo sembrar, ahora también trabajar y controlar con todos los productos con los que ustedes ya cuentan. Es así. La invitación a todos los productores a que vengan a que nos visiten por Agrocentro. Si no nos visitan ustedes, seguramente nuestros asesores agronómicos los estarán visitando. Tenemos una línea muy completa. Trabajamos con productos premium. Somos socios de Singenta y de Monsanto. Y además de Monsanto con la línea de caldos. Si quieren tecnología de punta, vengan a visitarnos. Muchas gracias. Bayer Boliviana realmente se sacó 100 sobre 100. En el Pozoia presentó un stand muy novedoso y con mucha tecnología para atender a sus clientes porque Kripton X Sport fue la estrella del Pozoia. Queridos amigos, uno de los stands que causó sensación aquí en este Día Nacional de la Soya, en la zona este. El stand de Bayer Boliviana. El ingeniero Daniel de Andrea comentándonos. Ingeniero, ¿cuál es la temática del stand? Cuéntenos un poquito. La temática del Kripton X Pro y de todo su lanzamiento. Un producto innovador que Bayer lanzó recién el año pasado y que estuvo presente en esta campaña para ayudar al productor boliviano en el control de enfermedades en la soya. Todo una temática ligada al producto y toda la belleza que se armó para recibir a nuestros amigos productores. Muchos agricultores ya han usado Kripton, han usado Firmax y ahora están también buscando la innovación, el X Pro. Correcto. El X Pro hoy es el producto más moderno del mercado, un producto triple mezcla que Bayer trajo lanzamiento mundial hecho en Bolivia. El primer país del mundo donde se lanza el Kripton X Pro para el control de enfermedades de la soya. Creo que es un orgullo para Bayer poder ofrecer eso a los productores bolivianos. Como dijo Pablo, la innovación está presente en Bolivia. El programa de control de enfermedades de Bayer es muy sólido con el Kripton, el producto líder del mercado que todos conocen en la primera aplicación. Entrando con Kripton X Pro en segunda y saliendo con el Firmax, el productor ahí tiene un programa muy sólido de manejo de enfermedades. El resultado del RINDE depende de muchos factores, de rotación de cultivos, de manejo de suelo, de la lluvia por supuesto, pero un buen control de enfermedades, un buen manejo de plagas, un buen tratamiento de semillas con productos de calidad, todo eso ayuda y fortalece toda la inversión que el productor hace en su chaco. Entonces lo que aportamos Bayer son productos de calidad, productos eficientes y que ayudan a controlar los principales problemas que los cultivos traen para el productor. En todas las zonas del departamento, en todas las zonas de Bolivia, siempre hay una camioneta con un asesor Bayer para poder acompañar a esos agricultores, ¿no es cierto? Nuestro equipo de técnicos especializados está a disposición de todos los productores de Bolivia. Yo invito a todos los amigos productores que se acerquen a los técnicos de Bayer, estamos a su disposición para poder asesorar y apoyarlos durante el manejo de su cultivo. También los técnicos de nuestros distribuidores que son capacitados por nosotros para ofrecer el mismo nivel de servicio a todos ustedes. Felicidades por el esfuerzo en campo y definitivamente también por acompañar este intercambio de experiencias y transferencias de tecnología en este tipo de eventos. Bayer Boliviana siempre está presente. Sí, para nosotros es clave poder mostrar al productor en campo, en el Chaco, nuestros productos, nuestra tecnología, la innovación que vaya a traer al mercado boliviano. Entonces invitamos a todos a venir a Expo Soya, a venir a nuestros eventos, a nuestro stand, para conocer nuestro manejo, conocer nuestros técnicos y compartir con nosotros un buen rato aquí en Expo Soya. Muchísimas gracias. La empresa AgroTrack, siempre con tecnología e innovaciones, presentando un stand que fue muy visitado en la Expo Soya. Veamos qué nos mostró AgroTrack. AgroTrack. Señor Fernando, bienvenido a Santa Cruz Agropecuario. Coméntanos acerca de lo que AgroTrack está ofreciendo especialmente para los productores soyeros. Estamos aquí presentes en esta feria, una feria muy concurrida. Tenemos muchos clientes que nos están visitando, están viniendo a conocer nuestro stand. Y como siempre AgroTrack presentando nuestra variada oferta de productos, ¿no? Para todo maquinaria agrícola, para implementos de las diferentes marcas de tractores, de cosechadoras. Perfecto. AgroTrack se caracteriza por tener, como usted lo dijo, una variedad de repuestos, ¿no? Cuando una persona está buscando repuestos, ya sea para cosechadora, para un tractor simple, ¿puede asistir a AgroTrack con la confianza y seguridad de que ustedes tienen ese producto? Sí, por supuesto. Ese es nuestro legado. Nosotros trabajamos de esa forma. Queremos que el cliente, el productor, el agricultor, el cliente, encuentre en nuestras tiendas todo lo que su maquinaria necesita con opciones y con una muy buena oferta de precios, ¿no? Hablemos de las marcas a las que ustedes representan, por favor. Nosotros tenemos proveedores de diferentes partes del mundo, pero principalmente en marcas como Massifergus, son Valtre, Balmet, John Deere, para lo que es tractores. Tenemos repuestos para cosechadoras de caña, para cosechadoras de grano, sembradoras, fumigadoras. Y todos ustedes lo pueden encontrar en nuestras diferentes sucursales, ¿no? Excelente. Cuando ustedes no cuentan con ese producto, ¿alguna vez una persona que trabaja en la empresa me dijo, nosotros lo solucionamos? Exactamente. Nosotros tenemos toda la solución que el agricultor y el productor necesitan, dado ese caso, nosotros también trabajamos con proveedores en diferentes partes del mundo, que si es que no tenemos repuesto en este lugar, inmediatamente lo traemos y lo ponemos a disposición del cliente. Es importante también la asistencia que ustedes brindan, ¿no? Porque no es solo vender un producto, sino también hacerle un seguimiento. Por supuesto. Nosotros estamos siempre trabajando de la mano con el agricultor. Estamos trabajando en conjunto porque creemos que este negocio funciona de esa manera, ¿no? Trabajando de la mano. Y el personal, en su mayoría femenino en atención, bueno, también está ahí para servirles, atenderles en las diferentes sucursales, ¿no? Exactamente. Nosotros contamos con una fuerza de venta, tenemos sucursales en diferentes puntos de la ciudad y estamos todos a disposición del cliente. La invitación, entonces, para las personas que no pudieron venir aquí a La Espozoya, para que asistan a cualquiera de las sucursales o, bueno, a las oficinas que tienen ustedes en Santa Cruz y los diferentes lugares para que vean toda la cantidad de productos que tienen, además que tienen otra línea de implementos que es muy importante también, para que vean y conozcan, además, la atención que ustedes tienen de calidad, ¿no? Por supuesto, le agradecemos su entrevista y sí, contamos con la presencia de nuestros clientes, que nos vengan a visitar, que conozcan nuestra oferta de productos, que estamos aquí para atenderlos, para escuchar sus sugerencias y resolver sus dudas. En el segundo corte comercial nosotros queremos invitarlos a que busquen Santa Cruz Agropecuario en el Facebook, en Twitter, en YouTube y también en Instagram. Todas las redes sociales y los grupos de WhatsApp de Santa Cruz Agropecuario que realmente generan mucha información, transferencia de tecnología, conocimiento, servicios. Es impresionante cómo se mueven las redes sociales de Santa Cruz Agropecuario. Gracias a todos los amigos que forman parte de nuestras redes sociales. Muchas gracias y búsquenos. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Económico Eficiente Requiere menor cantidad de combustible Es fuerte Sencillo Versátil Amplio stop de repuestos Así es Magindra El tractor que revolucionó los campos en Bolivia Magindra Es el primer fabricante de tractores en el mundo En recibir el premio Deming y la medalla japonesa a la calidad Distribuye para Bolivia Total Agro Carretera al norte kilómetro 5 y medio Y séptimo anillo Teléfono 341-2434 Hay una mejor manera de producir soya más saludable Con Nutripac soya las plantas tienen mayor cantidad de macro y micronutrientes Más ácido giberelico aumentando el crecimiento Aplicando Nutripac Premium en tratamiento de semillas Promueve el equilibrio nutricional y hormonal Favoreciendo la uniformidad en la germinación Nutripac soya mejora el enraizamiento Aumenta el crecimiento y reduce el estrés de la planta Aplicando ambos productos se obtienen mayores y mejores resultados Nutripac soya es de Agexplores Continuamos con Santa Cruz Agropecuario En este momento nosotros queremos presentarles El Día Internacional de los Bosques Declarado por la FAO Tanta energía positiva Y tanto calor Y si hubiera una forma de almacenarlos Para usarlos cuando queramos Pues bien, es lo que hacemos desde que el hombre descubrió el fuego Los árboles absorben y almacenan la energía del sol Transformándola en madera La fuente de energía renovable Desde siempre más utilizada en el mundo No solo nos sirve para cocinar y calentar nuestros hogares Los avances científicos permiten aprovechar los residuos de madera Y abren las puertas a nuevos usos Como los biocombustibles líquidos para automóviles y aviones Que convierten la madera en el combustible del futuro El uso sostenible de la madera ayuda a mantener el equilibrio para las generaciones futuras Los bosques, fuente de energía natural Nuestra empresa, la importadora Barper Está llevando agua buena Agua segura a todos los municipios de Bolivia Puerto Suárez es ahora el municipio 100% que entrega agua segura a toda su población Felicidades a la cooperativa La Porteña A través de su presidente Erwin Salinas Que tomó la firme decisión de dosificar con tricloro Para tener realmente un agua segura Para todos los niños y toda la gente de Puerto Suárez Felicidades a La Porteña Veamos esta nota Mi nombre es Erwin Salinas Rubín Deceli Soy presidente de la cooperativa de servicios públicos La Porteña Limitada Del municipio de Puerto Suárez Quería expresarle primeramente el agradecimiento a la importadora Barper Por el apoyo, fue inmediatamente la aceptación Hicimos los contactos necesarios para que los equipos llegaran Y gracias a Dios nos ha dado muy buenos resultados Acá tenemos una agua salada, espesada, con mucha alcalinidad Donde nos ha quitado un buen porcentaje Gracias a los equipos de Good Baxter y el tricloro Bueno, en especial el efecto que ha hecho Hemos visto la eficiencia del equipo La eficiencia del trabajo también de Fernando Y por supuesto, qué es lo que queremos brindarle al usuario y al socio Es una buena calidad de agua Y bueno, el vecino, la vecina y en la calle sucesivamente Han venido aquí a la cooperativa Primeramente a consultar, a preguntar Y a felicitar por el trabajo que se viene realizando Y gracias a ustedes, querido Pablo Porque al final, si no hubiéramos podido llegar a un buen entendimiento Con su empresa, con los equipos, con Fernando Entonces no estuviéramos brindando un buen servicio Hoy nos toca acompañar a nuestra hermana cooperativa La Porteña Acá en Puerto Suárez A acompañar en estos esfuerzos y sacrificios que hacen las cooperativas De ir acompañando los avances tecnológicos En nuevos tratamientos de agua Como es el tricloro Una nueva alternativa que abarata costos Que da mejor calidad de vida Porque se adecúan a las normas establecidas En la norma boliviana, en cuestión de calidad Y creemos que eso, quien se beneficia Al final es el socio, el usuario El que consume agua todos los días Lo que generalmente de las cooperativas nos interesa Es que tenga calidad, que tenga costo Y un fácil manejo Y creo que esas tres condiciones las tiene esta alternativa El Bug Waxer, a través de la utilización del tricloro Que baja costo, es de fácil manejo Y un equipo bien práctico Que está adecuado a las interperies Entonces eso es fundamental Si bien hoy está haciendo Puerto Suárez La Porteña este puntapié inicial Sin duda que hay otras cooperativas Que están interesadas En el caso de mi cooperativa Cosmol También vamos a entrar en esta utilización De esta alternativa Que tenemos comunidades rurales Que son necesarias atenderla Por las condiciones de practicidad del equipo Por las condiciones de economía Por las condiciones de utilización de energía eléctrica Y por la misma seguridad y la calidad del producto Estas iniciativas son buenas Porque digamos ayuda a la población Que conozcamos cómo estamos tratando nuestra agua El equipo que nos están O que le están ofreciendo la cooperativa Con las características que nos están dando los técnicos Yo lo veo aceptable Antes por ejemplo nos estaban indicando Que no conseguían tener un cloro residual en la población Pero con este nuevo equipo Están ya consiguiendo tener el cloro residual Bueno nosotros con los nuevos equipamientos Que ha adquirido la cooperativa El nuevo sistema de cloración Estamos haciendo la desinfección respectiva En lo que son los tanques de almacenamiento En Cerrito Colorado Que son los que almacenan Lo que son las aguas subterráneas Estamos trabajando a un 100% Como bioquímico ¿Qué le parece la importancia De clorar el agua Desinfectar microbiológicamente Para la salud humana? Es importante Es importante porque nosotros Tenemos que suministrar Una agua libre de microorganismos Entonces esto nosotros Como encargados responsables En control de calidad de nuestra agua Quiere decir que nosotros Tenemos que dar una agua 100% descontaminada ¿No es cierto? Tenemos en este momento La cloración con esos equipos Anteriormente teníamos el cloro granulado Que teníamos una aceptación Pero con este cloro Tenemos mucho más Inclusive ha mejorado mucho El gustito del agua Mire, muchos socios, amigos, vecinos Me han dicho que ha mejorado mucho El servicio de agua O sea, le ha quitado un poquito A la salinidad que tiene el agua Y me andan comentando Por todo el pueblo eso Este actual El tricloro es mucho Más fácil de instalar Fácil de cargar Es mucho mejor En términos generales Mucho mejor que el anterior En el tema de infraestructura Electricidad Bueno, este tricloro Pues no usa la energía eléctrica Simplemente nomás La inyección de la bomba De pozo sumergible Y no tiene más nada que hacer Ese instrumento Trabaja a la perfección Visitamos el laboratorio Cetabol Que fue el primer laboratorio con aval Para exportar semen Al hermano país de Brasil Todas las autoridades Se dieron cita Veamos esta nota A continuación Hacer la entrega De la carta Que hemos recibido Del Ministerio de Agricultura Pecuaria Y al asistimiento Del Brasil Que incluimos Esta central de colecta De procesamiento de semen En la lista De establecimientos extranjeros Habilitados A exportar material genético Bovino Al Brasil Estamos haciendo la entrega De la carta En la que Brasil certifica Que el centro de colecta De Cetabol Está aceptado Por el Estado Brasilero Para que se pueda exportar semen Al Brasil Es realmente Una noticia Importante Para Bolivia Para el sector agropecuario Porque es una muestra más De que Nuestros productores Han desarrollado bastante Y tiene capacidad De competencia A nivel internacional No cualquiera exporta Al Brasil Y peor todavía Hablando de ganadería Brasil tiene Un cúmulo De investigaciones Que le hace Una potencia ganadera En la región Y que Bolivia Está exportando semen Al Brasil Es un hecho Realmente importante La genética Que nosotros tenemos Ya es totalmente Competitiva Con todos los países Y cubriendo los protocolos Que hay Se puede exportar Nosotros estamos Introduciendo Nuestra genética En los mercados De Perú Ecuador Hay mercados Estos emprendimientos Debería serlo El Estado Sin embargo Son Instituciones privadas Las que impulsan Y han hecho Que estemos Donde estemos Ustedes saben La creatividad Del cruceño Siempre ha sido esa Nunca el Estado No regaló nada La Fundación CETABOL Está conformada Por las dos cooperativas Cooperativa CAICI Y CAICO De la colonia San Juan Y la colonia Okinawa Y nosotros Estamos trabajando Principalmente Es como un centro De investigación Para las dos cooperativas Estamos trabajando En la parte De agrícola Y la parte De mejoramiento Genético De bovino Es especial De la raza Del oro Trabajamos Como una cabaña Y también Ahora Hemos entrado En la parte De colesta De semen Para nosotros Realmente Es bienvenido Este logro Que tenemos Para poder Exportar Brasil Porque el mercado Es bastante grande Para que Podamos Colectar Semen De un toro Tiene que Pasar por una Precuarentena En origen En la propiedad De origen Que sea PAPCO Se hacen Las pruebas Sanitarias Si está Negativo Se traslada A la fundación En la fundación CETABOL Pasa por otro Periodo De cuarentena Que son de 35 días Se hacen Otros estudios Complementarios Si es que También está Sano Retien Pasa Para Colecta De semen Entonces Antes de La colecta De semen Tiene que Estar 60 65 70 días Sin Colectar Y Aislado De otros Animales En el tercer Corte Comercial Nosotros Queremos Invitarlo A usted Amigo Televidente A que Busque La revista Santa Cruz Agropecuario Cargada De mucha Información Técnica Ahora También Viene En Plotich En Alemán Bajo Para Todos Nuestros Amigos Menonitas Que están Buscando Tecnología Adaptarla Y Adecuarla A sus Campos Definitivamente Para los Menonitas Que quieren Hacer Una Agricultura Sostenible Y Sustentable Nosotros También Queremos Invitar A todas Las Personas Y Estudiantes Que Busquen Esta Revista Que Realmente Es La Número Uno Del Campo Busquen Santa Cruz Agropecuario Ya Volvemos Go Santa Cruz Agropecuario Atlántica Agrícola Referente En el Desarrollo Y Investigación De Nuevos Productos Para La Agricultura En Un Amplio Espectro De Cultivos En Los Últimos Diez Años Atlántica Agrícola Ha Continuado Su Expansión De Forma Global Teniendo Actualmente Una Presencia En Más De 60 Países Distribuidos A Lo Largo Y Ancho Del Globo Toda La Tecnología De Atlántica A Disposición De Los Productores Bolivianos Contamos Con Productos De Caridad Desde El Tratamiento De Semillas Hasta La Cosecha Además De Una Red De Distribuidores Y Técnicos Que Aportan Experiencias Y Conocimientos En Bolivia Atlántica Agrícola Es Greenfield Tecnología Nutri Pack Premium Nutrición Foliar Las Hojas De Las Plantas Están Cubiertas Por Una Membrana Cerosa Los Iones De Nutrientes No Penetran Fácilmente En Esta Capa Y Deben Utilizar Vías Muy Específicas Con El Fin De Ser Absorbidas Por La Planta Dos De Los Caminos Primarios Se Denominan Portadores De Iones O Canales Iónicos Sin Embargo Nutri Pack Premium Gracias A Su Exclusiva Formulación Compuesta Por Aminoácidos Y Ácidos Orgánicos Permite Que Los Nutrientes Pasen A Través De Toda La Superficie Foliar Y No Requiere Consumo Energético Con Nutri Pack Premium Las Plantas Tienen Mejor Germinación Mayor Ficación Biológica De Nitrógeno Acelera El Crecimiento Vigoroso De La Planta Favorece La Floración Y Fructificación Elimina El Estrés Causada Por Agroquímicos Menor Presión De Enfermedades De Fin De Ciclo Nutri Pack Premium Es De Ag Explore Continuamos Con Santa Cruz Agropecuario Vamos A Conservar El Agua Y El 21 De Marzo Fue El Día Mundial De Este Líquido Elemento Veamos Esta Nota Que Realmente Es Muy Educativa Te Imaginas Un Mundo Sin Agua Cierra Los Ojos Y Piensa Un Segundo En Ello Sería Imposible ¿Verdad? El Agua Es Esencial Para La Vida Y Todos Tenemos Derecho A Disfrutarla Y El Deber De Cuidarla El Agua Es Fuente De Vida La Misma Que Gestionaron También Nuestros Antepasados La Que Une Costa Sierra Y Selva Mediante El Ciclo Hidrológico Es La Que Utilizan Los Animales Y Plantas Y Con La Que Regamos Las Chacras Además Se Usa Para Generar Energía Porque Es La Que Consumimos Y Utilizamos En Nuestra Vida Cotidiana Tanto En Zonas Rurales Como Urbanas Con Ella Se Produce Ropa Calzados Alimentos Es La Que Te Refresca En El Verano O Te Calienta En El Invierno ¿Sabías Que Cada Año 1.800 Millones De Personas En El Mundo Ponen En Riesgo Su Salud Utilizando Agua Contaminada El Agua Contaminada Causa Enfermedades Y Nos Puede Causar Hasta La Muerte ¿Qué Puedes Hacer Tú Para Evitar Su Contaminación Para Evitar Seguir Contaminándola Y Para Aprovecharla Al Máximo El Agua Que Usamos Se Puede Rehusar Luego De Haber Sido Tratada ¿Sabías Eso? El Agua Residual Tratada Manejada Con Responsabilidad Y Seguridad Es Una Fuente Sostenible Que Beneficia A La Población Las Aguas Residuales Pueden Ser Reutilizadas En Actividades Que No Requieren Agua Potable Por Ejemplo El Riego De Áreas Verdes Y Para Usos Industriales O De Servicios Tomemos Conciencia Sobre La Importancia De Cuidarla Y Protegerla Para Las Futuras Generaciones Evitemos Decir Mañana Ahora ¿Qué Hacemos? Quizás Sea Demasiado Tarde Estamos A Tiempo Para Aprender A Cuidar El Agua Enseñale A Tu Familia Amigos Y Vecinos Que Todos Debemos Protegerla El Agua Es Fuente De Vida Y Lo Será Siempre Cuídala Queridos Amigos En esta Oportunidad Tengo El Placer De Conversar Con Víctor Hugo Rocabado Un Ingeniero Agrónomo Que Hace Mucho Tiempo Trabaja En El Colegio De Ingenieros Agrónomos Y Ahora Presentando Una Fórmula Para Postularse A La Presidencia De Este Colegio ¿Cómo Estás Víctor Hugo? Contémosle Un Poquito A Toda Nuestra Gente A Todo El Sector Los Hombres De Campo ¿Por qué Víctor Quiere Postularse A La Presidencia Del Colegio De Ingenieros Agrónomos Saludarlos A Todos Los Colegas Saludarlos A Todos Los Que Están Relacionados Con El Agro Lo Que Hace Víctor Y El Cambio Lo Vamos A Llevar Adelante Con Todos Los Colegas No Solamente Víctor Hugo Esa Es La Idea Y Estuve En Dos Gestiones Dentro del Colegio Negro Agrónomo Estuve Como Vocalo Tomé Como Experiencia Y vi Que Toman Dentro A Nivel Departamental Y Nacional La Plancha Y Todo El Equipo Que Ya Vamos Adelante Es Un Equipo Que Va A Salir Y Va A Ser Un Equipo Sorpresa Estamos Con Ellos Charlando Viendo Cómo Vamos A Llevar Lo Que Va A Llevar La Fórmula Verdad Mente Es Gente Que Trabajo Soldados Que Vamos A Trabajar Por El Colegio De Ingenieros Agrónomos Y Que Vamos A Llevarlo Al Cambio Totalmente Radical Vamos A Ser Muy Fuerte En El Cambio Porque Eso Lo Necesita El Colegio Nosotros Como Como Colegiados Lo Hacemos De Corazón Verdaderamente El Colegio No Te Da Un Un Rédito Económico Y Yo Lo Llego En El Corazón En La Sangre Y Desde Que Comencé A Integrar Comencé A Caminar En El Campo A Tener Relación Con El Agricultor Con La Agricultura A Tener Relación Con Los Colegas Verdaderamente Vi Algunas Necesidades Y Se Ve Necesidades Es Por Eso Que Hoy Me Lanzo Me Lanzo Con El Corazón Y Bueno Y Pido A Dios Que Es Uno De Los Que Realmente Me Ilumine Me De Inteligencia Y Sea Dios Quiera Preciso En Las Cosas Y Las Decisiones Que Comencemos A Tomar Después De Haberle Brindado Una Hora De Información Agroproductiva Nosotros Nos Despedimos Con La Satisfacción Del Deber Cumplido Volveremos Nuevamente A Los Chacos Para Levantar Información Y Llevarla Hasta Usted Desde Nuestras Cámaras Hasta Sus Pantallas Gracias Por Haber Compartido Con Nosotros Este Programa Que Fue Creado Especialmente Para El Hombre De Campo Con Nosotros Será Hasta El Próximo Fin De Semana Santa Cruz Agropecuario Fue Auspiciado Por Megagro Tecnología Para Grandes Resultados Bayer Si es Bayer Es Bueno Importador Agro Track Repuestos Para Máquinas Agrícolas Greenfield Agricultura Natural Biogénesis Bagó La Evolución De La Salud Animal Ag Explore Internacional SRL Coquiagro Potenciando Tus Cultivos Grupo Veneta Servicios Industriales Montana Nutrición De Cultivos Santa Cruz Agropecuario Todos Anhelamos Un País Mucho Mejor Santa Cruz O Un 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 ¡Gracias!